Hola que tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes y con la selección Colombia Femenina que se prepara para el partido de su vida, de su historia colombiana en el fútbol femenino frente a Alemania este sábado, señoras y señores, el clásico del Mundial mientras observamos la llegada de Colombia que ya está en Sidney ahí está el preparador de arquero Carlitos Pérez, es jugador de Junior quien está trabajando con la selección Colombia, vamos a mostrarles imágenes las estamos observando de la llegada de Colombia si señoras, si es hasta Sidney, el lugar que observó las dos primeras victorias de nuestro equipo en este Mundial Femenino mire usted como recibieron, con que alegría, señoras y señores la gente de los diferentes aeropuertos, la llegada del combinado patrio hasta este punto del Mundial, también destacamos allí Alvarito González Salsate que es el presidente de la de fútbol que acompaña a la selección Colombia bueno, muy bien Colombia ya en su sede, digamos que en su sede natural en la que se ha convertido Sidney, la ciudad australiana que tiene como icono la sede de la ópera que se conoce a nivel mundial, mientras miramos el traslado de la ciudad de Melbourne hasta Sidney, mire usted, ahí lleva también el regalazo que le entregaron a las integrantes del equipo colombiano por la victoria en este Mundial Femenino le vamos a contar todos los detalles en este momento estamos observando también ya el arribo hasta la localidad de Sidney, una de las ciudades más importantes quizás las más importantes de Australia lo vamos a dejar con el video original y le vamos a comentar algunas noticias más adelante vamos eso sí sabe buen día buenos días Daniela ¿cómo estás? bien ¿todo bien? ¿já bien, profe? ¿cómo es muy bueno? ¡Hola! ¡Colombia! Gracias. 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 Japón frente a Suecia. Japón es otra de las selecciones no europeas clasificadas junto con Colombia y junto con Australia. De las 8, 5 son europeas, una es asiática y la otra es suramericana. Luego el sábado a las 5 y a las 2 de la mañana jugará Australia frente a Francia, estamos hablando de horario colombiano, Australia-Francia y de ahí saldrá el ganador del vencedor entre Inglaterra y Colombia que será el sábado a las 5 y 30 de la mañana exactamente, no 5 a.m. sino 5 y 30, media hora después de las 5 en puntos, para que usted recuerde ese horario. Entonces, el ganador de Australia-Francia frente al ganador de Inglaterra-Colombia jugarán un cupo a la final el día miércoles 16 de agosto a las 5 de la mañana. Ese partido de semifinales, ojalá sea el de Colombia, será a las 5 de la mañana. Y el ganador entre Japón y Suecia y España y Países Bajos se jugará la semifinal el día martes 15 de agosto a las 3 de la mañana. La final será el domingo 20 de agosto a las 5 de la mañana, hora de Colombia. Ojalá podamos tener la posibilidad de llegar a una final. Sería algo fantástico para que un país se volque hasta esta selección Colombia femenina que le ha entregado todo al equipo colombiano, que a propósito, ante las inglesas, tendrá ya todo el plantel disponible el profesor Nelson Abadía para tratar de buscar ese cupo a la semifinal. Contará con la lateral izquierda, Manuel Abanegas, que es una surta natural. A ver si logra sustituir o si el técnico quiere sustituir a Ana María Guzmán, que le metió un tremendo pase gol a Catalina Usme. Un gran dilema del técnico colombiano, señoras y señores. Gracias por la sintonía. Seguiremos informando de la selección Colombia femenina. Gracias por ver el video.